El presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, suspendió este martes, en su último día de mandato, la deportación de inmigrantes irregulares venezolanos por 18 meses. La medida también comprende permisos temporales de trabajo que beneficia a la comunidad venezolana que reside en el país, mayoritariamente en Florida. En el comunicado de la Casa Blanca, el próximo exmandatario dice que la situación de deterioro dentro de Venezuela justifica el aplazamiento de la expulsión de los ciudadanos venezolanos que se encuentran presentes en Estados Unidos. La medida tiene algunas excepciones y no se aplicará a las personas que hayan sido deportadas con anterioridad o que hayan sido condenadas de un crimen o dos delitos menores.